Hola a todos. En el día de hoy vamos a realizar el juego de piedra, papel o tijera. Y para eso vamos a programar la placa Microbit para que de forma aleatoria al agitarla nos muestra el líquido de una piedra, un papel o una tijera. Para eso vamos a ir a crear un nuevo proyecto. Luego nos va a dar la opción de poner un nombre. Yo le voy a poner piedra, papel y tijera. Ustedes pueden escribir el nombre que deseen. Luego de escrito el nombre vamos a presionar crear. Como pueden ver puse el entorno de programación en inglés. Sí, esto es para que vayan practicando y conociendo los nombres de los bloques en este idioma. Si no se sienten cómodos pueden ir a la parte de configuración y en la parte del lenguaje pueden cambiar el idioma que deseen. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar el bloque de agitar. Ya que lo que queremos hacer es cuando el acelerómetro de nuestra Microbit detecte una sacudida nos muestre un icono u otro. Luego de tener el bloque de agitar lo que vamos a hacer es asignar a cada icono un número. De tal forma que al agitar la placa esta elija un número aleatorio entre 0 y 2. Y en función del número elegido nos mostrará un icono u otro. Y para eso usamos los condicionales. Luego lo que vamos a hacer es crear una variable a la que le exigenamos el valor aleatorio. También pueden elegir el nombre que quieran. Así que luego de haber elegido el nombre de la variable, puesto crear, lo que hacemos a continuación es en función del número aleatorio que haya salido vamos a mostrar un número u otro. Entonces, para eso lo que hacemos es usar 0 porque los ordenadores empiezan a contar en 0. Y después recordamos que el 0 es un número igual que cualquier otro. Entonces, lo que va a hacer el programa es utilizar selección para decidir qué imagen mostrar en la pantalla LED. Entonces, si el número es 0 muestra el icono de una piedra. Si es un 1, va a mostrar un icono representando el papel. Y si no es 0 ni 1, debe ser 2. Porque lo que le hemos indicado a la microbit es que solo genere números aleatorios entre 0 y 2. Así que de esta manera mostrar unas tijeras. Luego lo que hacemos es ir a la parte de básicos y ahí vamos a elegir el icono y vamos a seleccionar el icono de una piedra. Luego lo que hacemos es duplicar los bloques y simplemente cambiamos. En este caso vamos a poner un 1. Luego elegimos el icono siguiente, que en este caso va a ser el del papel. Vamos a poner duplicar, pero es una manera más rápida. Pero ustedes si quieren pueden ir a básicos nuevamente y pueden seleccionar el icono. Bien, yo coloqué el papel y la tijera. En este orden, piedra, papel o tijera. Pero ustedes pueden elegir el que quieran. Vamos a probar el programa. Presionamos play y agitamos. Y vemos que funciona. Entonces, tenemos dos opciones. O lo guardamos así o podemos mejorarlo. Si tienen un altavoz o tienen la nueva microbit, lo que pueden hacer es agitarlo, que limpio en pantalla o que reproduzca un sonido. Entonces, vamos a colocar esos bloques. Entonces, vamos a la parte de limpiar en pantalla. O sea, y vamos a poner en la parte de música. Vamos a elegir el sonido. Entonces, podemos elegir el que queramos. Yo elegí este, pero ustedes pueden elegir el que quieran. Bueno, vamos a ver si funcionan. Y como ven ahí, nos muestra que, bueno, que la original funciona de forma automática. No tenemos que agregarle nada. Bueno, vemos que funciona. En mi casa yo voy a sacar estos bloques porque voy a utilizar la microbit original y no voy a agregar altavoces o auriculares. Pero si ustedes quieren, y si cuentan con la nueva microbit, que tienen el altavoz incorporado o de repente quieren agregarle microbit original, quieren agregarle altavoces o algún auricular, pueden dejarlo y pueden descargarlo y va a funcionar. Como vieron en el simulador. Yo lo que voy a hacer es descargar este programa y pasarlo a las diferentes microbit, a las dos que tengo. Entonces, vamos a ver cómo realmente funciona el programa. Ahí pueden ver el código, que está en inglés. Pero si quieren saber cómo sería en español, como les digo, en la parte de configuración, en la parte de lenguaje. Y también en español. Y ahí les va a mostrar el código en español. De todas maneras, voy a colocar el código en mi página web. Entonces, de esa manera también van a poder acceder al código y a todos los programas que estamos haciendo. Bien. Como ven, funciona también en español. Estamos probando. Bien. Entonces, luego de probar en el simulador, que realmente todo esto funciona, lo que hacemos es descargar el programa, pasarlo a nuestra microbit y verificar que realmente esto funciona en nuestra microbit. Así que bueno, les muestro cómo funciona. Bien. Gracias por ver el video.